Entonces, hablando de Lógica Fuzzy, Lógica Fuzzy es un tema muy amplio. Hay libros y muchos trabajos de investigación, muchas cosas que voy a hacer hoy es una cosa muy simple, muy simple que explica la idea central y ya se puede hacer cosas que van a venir que es posible, mismo con mucho o poco, es posible tener un poco de un resultado interesante. Empezamos mirando un poco... Si estoy hablando de una cosa que no están viendo, siempre me avisen. Pueden abrir el audio, voy a cortar después del video, no se preocupen. Pero estoy con OBS y estoy planeando en mi cabeza que voy a hablar, cambiando las escenas en OBS y capaz que me olvide de cambiar una cosa o algo así. Entonces, siempre si no están viendo, me avisen tan logo que capaz que olvidé de cambiar una escena. Entonces, empezamos hablando un poco de Lógica Fuzzy, la idea central que vamos a tener conjuntos, ok, sin bordas definidas, ok, entonces si tengo este conjunto A, en una definición más tradicional tenemos un elemento que puede estar contenido en A o fuera, dentro o fuera, sin o no, 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 0, 1, es un conjunto booleano o tradicional, pero en Fuzzy queremos que las bordas sean un poco más, menos definidas. Entonces, tenemos bordas, entonces tenemos bordas más, eh, es como, sí, sí, difusos. ¿Sí? Difusos. Más difusos, sí, como el nombre. Es una borda que no está, no hay un punto específico donde está 0, está 1. Hay partes, ok, acá estoy seguro que está fuera, acá estoy seguro que está dentro, pero acá cuánto es fuera, cuánto es dentro, no está muy claro, no queda tan claro. Entonces, el concepto de Fuzzy es construir un tipo de lógica de conjuntos, lógica como la lógica booleana para hacer computación con este tipo de definición difusa, sí, de conjuntos difusos. Y, una de las cosas centrales, la primera cosa que me viene a la cabeza, que me gustaría que a ustedes también, que cuando hablamos de conjuntos Fuzzy, es la idea de función de pertinencia, ok. ¿Cómo se llama? ¿Dóces? ¿Función? ¿En español? No sé si pertinencia, pertenencia en español. Voy a escribir en... Pertenencia y con una, perdón. Una C, ok. Función, así. Per-te-nen-cia. Función de pertenencia. De pertenencia. De pertenencia. Y la idea es que tenemos en el axis vertical la pertenencia, de 0 a 1, 0 no pertenece, 1 y acá tenemos, tenemos alguna grandeza que queremos estudiar, sí. Y vamos, por ejemplo, a hablar de algo como temperatura. Temperatura. Y para esto podemos tener una función como... ¿Cómo así? Eh, que sería la función de la... de cuando hablamos que está caliente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay una temperatura, hay una... una... una región de transición y a partir de cierta temperatura decíamos que está caliente, antes de cierta temperatura, no está caliente. Eh, hay una condición de... transición. Que... Yo no tengo tanta experiencia con Fuzzy, pero la mayoría de los ejemplos que vi, típicamente son funciones muy simples como esta, un trapezoide, una rampa, algo así. Ok. Ok. Ahora, voy a acelerar un poco, ok? A mí me gustaría... Ah... 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 Ter una forma... En Fuzzy hacemos esto, ¿no? Ter una forma de tomar... tomar una grandeza... que no es Fuzzy, por ejemplo, temperatura... como entrada... e que... e que saia una... una variable Fuzzy. Si... 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 Por... por ejemplo, si... está caliente o no... Pero... para la misma... la misma entrada también puedo tener otros como... e... frío... y otros, ¿si? Esos son Fuzzy, esas son Fuzzy, son variables Fuzzy. Entonces acá hablamos de, para contrastar con el termo fuzzy, hablamos de crisp, que no es fuzzy, que en inglés significa, ¿cómo voy a hablar? Definido, áspero, no sé si se entiende en español. Y acá, ¿fuzzy? Y a esto, llamamos de, fusificación. Y en dominio fuzzy, entonces vamos a hablar que aquí, para la derecha, tenemos el dominio fuzzy. En la derecha me gustaría tomar estas, estas variables que ahora son fuzzy. Y tomar decisiones, ¿sí? Tener mi lógica, mi controlador. Entonces acá, tomamos estas variables y hacemos operaciones booleanas, típicamente como e, and, or, o, o, e, o. Como hacemos en booleanos, y con esto vamos a, creando un tipo de lógica con un controlador. Entonces tenemos un tipo de controlador fuzzy. Y que hablo acá, puedes tener muchas cosas. Entonces, como dice, como dice, cuando empecé el taller, hay muchos temas a ser estudiados. Pero, para simplificar, se puede pensar como reglas de un especialista. Si te digo que, ok, cuando esta máquina hace mucho barulho, ¿se entiende barulho en español? ¿Barulho? Sí, sí. Cuando esta máquina hace mucho barulho, reduce esta fecha, cierra, cierra un poco esta, esta válvula. ¿Sí? O cuando, cuando esta parte acá está muy caliente, abre un poco esta válvula. Y vamos, estas, son como reglas, if, then, sí, entonces. Pero, no estamos con cosas que son sí o no, pero son fuzzy. Se puede tener algo como 0.8, 0.3, de verdad, para una de esas reglas. Así tenemos que, con un controlador fuzzy, tener una forma, un método de computar la salida de esta lógica. Y la salida también será fuzzy. Entonces, que pasa que, como esto, necesito más espacio. Y las salidas, se puede tener más de una salida. Y las salidas, también son fuzzy, como fechar válvula, o algo así. O cerrar, ¿no? Cerrar. Pero, a mí no, 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 no ayuda nada tener solamente una respuesta fuzzy. Porque, a mí me gustaría tener una atención, un, 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 un sinal de control, un, un, una cosa muy, eh, bien definida, que se pueda transmitir a, 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 a los actuadores, al equipamiento, que se pueda tener una respuesta, una, una tomación, alguna cosa así. Entonces, tengo que volver del dominio fuzzy, para un dominio, eh, crisp. Entonces, tenemos acá una de, fusificación. Un método, acá también tenemos muchos tipos de métodos para de fusificación. Y así tenemos, por ejemplo, eh, tensión, en volts, que es una cosa crisp. Acá es fuzzy. Y cuando estudiamos lógica fuzzy, eh, las princip... las... me parece que las, las cosas que tenemos que entender son los métodos de fusificación. Eso, este es un tema. Cómo hacer para fusificar cosas. Eh, cómo hacer las, los controladores lógicos. Y cómo hacer la de fusificación. Son tres temas que conversan y estudiamos en fuzzy. Entonces, eh, todos estos, todos estos tres, ah, se abren muchas posibilidades, sí. Se puede aprofundar mucho. Entonces, hoy, me gustaría hacer un, un ejemplo de cómo hacer todos los tres de una forma, muy simple. Entonces, eh, también tengo que hablar, no, 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 no voy a ser, ser tan, ah, no, no, no tengo intención de ser, eh, muy rigoroso, pero voy a mostrar de forma didática cómo, cómo esto funciona. De una forma que me gusta hacer, pero, eh, que quede claro que si estudiamos esto hay que, ah, hay muchos, ah, hay mucho más a se entender, ¿ok? Entonces, si, después, ah, para ustedes si quieren, eh, aprofundar en fuzzy para las monografías, tienen que estudiar un poco más, ¿ok? En este problema que vamos a hacer, es, no sé si ya, ya vieron, existe un problema clásico de ingeniería, de, que hablamos de, de lo, el péndulo invertido. Que, básicamente, hay muchos, muchos tipos, ¿ok? Un de los tipos más, ah, típicos, me parece que es un, un, un carro, un, que se mueve en un, en un, una dimensión, se puede ir a frente o atrás, ¿no? Y, en este carro, ah, 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 ah Típicamente para este problema se habla que la aste no tiene masa, está como masa cero, o lo desconsideramos. En la extremidad tenemos una esfera, una bola, una pelota con una masa, un punto con una masa. Por ejemplo, un kilo o algo así. Y acá está suelto, no hay un actuador acá. Entonces, moviendo este carro a derecha o a izquierda, queremos hacer cosas como equilibrar este aste verticalmente. Tenerla siempre equilibrada para arriba. O también se puede tener dos objetivos, un equilibrar que esté con un ángulo, este ángulo, este ángulo, que sea 90 graus. O queremos buscar 90 graus, que esté equilibrada. Pero también que la posición de esta pelota sea en algún punto específico. Por ejemplo, tenemos un objetivo, un punto objetivo. Por ejemplo, queremos tener la pelota acá. Entonces, tenemos que mover este carro equilibrando y mover la pelota para que llegue a esta posición. Equilibrando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero hay otras. Se puede tener como que cotovelos. Sí, una aste con cotovelos. Típicamente dos astes de tamaños diferentes, porque así tenemos como separadas dinámicas de control. Es posible, es muy impresionante cuando hacen equilibrar con dos. También ya vi con tres astes. No tienen, está todo solto acá. No hay, no tenemos motores o actuadores. Son juntas soltas. Y solo moviendo el carro a la derecha, a la izquierda, se puede equilibrar todo esto. Y otra parte también, hay el problema de swing up, que hablamos. Que es cuando empezamos con la aste abajo. Y movemos el carro a la derecha y a la izquierda, ganando momento hasta que conseguimos subir la aste. Entonces, se puede dividir el problema en dos partes. Una parte es swing up y otra parte mantener el equilibrio. Y controlar solamente para arriba o arriba y también un objetivo. Y lo que vamos a hacer hoy es olvidar el objetivo. Vamos solamente, si nos interesa, vamos a empezar con la aste ya en una posición casi equilibrada. No abajo, pero vamos a tener unas variaciones, pero más o menos la aste está dentro de un ángulo máximo y mínimo. Está siempre más o menos ya equilibrada. Pero no perfecto, porque nos gustaría ver si nuestro control está robusto. Si queda perfecto, no tenemos disturbios, no es tan interesante. Entonces, no va a estar perfecto, pero va a estar ya en una posición que no necesita swing up. Y vamos a controlar para que se equilibre verticalmente. No interesa la posición del carro. Y lo que acontece es que si no interesa la posición del carro es que vamos a ver un poco de drift. Que es cuando el carro va a mover de poco a poco, va a ir a la derecha o a la izquierda. No vamos a estudiar esto ahora. Y vamos a intentar equilibrar este péndulo con lógica fácil. Esta es la idea. Para esto, vamos a tener dos variables CRISP. Una ya tengo acá, que es el ángulo, este alfa. Y otra es la velocidad de este carro, V. Esta velocidad. Esas son las variables de entrada. Vamos. Ah, da un rato. Va a ser, no va a ser velocidad. Va a ser velocidad o aceleración. Ah, son cuatro variables. Desculpa. Tenemos el ángulo y velocidad, desculpa. Sí, ángulo y velocidad angular. Y tenemos posición y velocidad. Entonces, vamos a llamar de distancia y velocidad. O de punto o velocidad. Vamos a hablar de X, 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 y X, punto. Son cuatro variables que vamos a tener de entrada. Son CRISP. Que es una simulación. Vamos a usar una simulación de un ambiente que llamamos de gym. Vamos a usar en otros momentos también. Y cuatro entradas. Vamos a fusificar estas entradas. Ya explico cómo. Y vamos a hacer un controlador. Y con este controlador vamos a decidir la salida de control que será una acción que va a mover el carro para derecha o izquierda. Y la acción es un tipo de fuerza, ¿ok? La acción es un tipo de fuerza continua que puede variar de menos uno a uno. Una fuerza. De menos uno a uno. Y la fuerza también es una variable CRISP. Entonces tenemos que fusificar, hacer el control en lógica Fuzzy. Y para esto vamos a usar un poco de, como hablamos, senso común. ¿Se entiende? Senso común. Vamos a pensar un poco cómo, qué hace sentido hablar de esto. Si está rápido, con ángulo creciendo, sentido horario. Yo, por ejemplo, si tengo un ángulo un poco a la derecha, un poco, vamos a decir que acá es cero. Acá es cero grados. Entonces, un ángulo un poco positivo es que la velocidad de este carro es un poco positiva para el derecho también. ¿Qué tipo de fuerza me gustaría tener en este caso? Probablemente una fuerza. Si la velocidad es que interesa, no es tanto la velocidad de este ejemplo, no está tan bueno. Si tengo una velocidad un poco negativa, está más obvio, ¿eh? Entonces, si tengo una velocidad un poco negativa, un ángulo un poco positivo, me gustaría mover este carro para acá, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Poco? ¿Mucho? Y vamos a pensar fuzzy también en el controlador y hacer la computación y tener una respuesta fuzzy que vamos a defuzzificar y crear la fuerza para corregir, equilibrar el péndulo. ¿Ok? Entonces, empezamos para cambiar un poco de escenario. Vamos un poco a ver el código ahora. Ok. Y este ya es, ya está acá. Este va a ser uno de los ejercicios que voy a compartir a ustedes. Después, miren este video y repliquen este ejercicio. Lo que voy a pedir es simplemente esto. ¿Ok? Que tienten repetir, entendiendo. Me gustaría que entendan, pero... Vamos... ¿Cómo sostengo esto? Me gustaría demostrar. Entonces, voy a solucionar a ustedes. Me gustaría que entendan y que repitan esto y entreguen después. ¿Ok? Se pueden hacer sin copiar, que entendiendo la lógica, que tienten hacer sin copiar. Acredito que es posible. Y... Vamos conectar. Entonces, hay unas cosas que escondí acá, que son códigos para que se pueda rodar, ejecutar el GIN y otras cosas en este ambiente de collab. ¿Ok? Las bibliotecas, las librerías que necesitamos y cosas así. Y este escondí todo acá, pero pueden abrir y mirar si interesa a ustedes. Pero no es... No está directamente relacionado con lógica fuzzy. Y así, entonces, escondí. Y así, acá estoy creando un ambiente... Hay muchos tipos de ambientes en GIN. En este caso, hay una cosa un poco diferente. Si están acostumbrados con GIN, van a extrañar este wrap-end. Es porque tengo un ambiente customizado en este código que escondí arriba. Entonces, por eso tengo este wrap-end, esta función. Es para crear un ambiente un poco customizado. Pero esta es la forma que creamos un ambiente. Típicamente van a ver más tipo esto. Algo así. Pero tengo una función. Un wrap-end. Este objeto es un ambiente que puede ser... Hay muchos diferentes tipos de ambientes para testar algoritmos muy interesantes. En este caso, es este que hablé ahora de un péndulo invertido. Después, la primera cosa que podemos hacer también es mirar las entradas. O sea, el espacio de observaciones. Y esas son las cosas que vamos a recibir. Son las salidas del ambiente que van a tener nuestras entradas de nuestro sistema fuzzy. Y también tenemos las entradas del ambiente que son las salidas de nuestro sistema fuzzy. O las acciones. Las cosas que queremos computar para tomar como input. Para hacer el carro ir a la derecha o a la izquierda. Las acciones. Las cosas que son colocadas en el ambiente. Entonces, básicamente el ambiente es el mundo, la física, las cosas, el robot o el sistema. Y nosotros estamos como que haciendo el código de un cerebro, un tomador de decisiones. Entonces, que toma como entrada, la salida de las lecturas de los sensores de este ambiente. Calcula algo. Y decide un input para los actuadores de este sistema, de este robot en el ambiente. Entonces, observation space es el espacio de sensores, de leituras del ambiente que podemos observar. Hay cosas que hace veces en algunos ambientes cosas que no podemos observar. Actions space es el espacio de acciones, de variables que podemos escribir y hacer cosas en este ambiente. Lower y high para un ambiente continuo es lo mínimo y lo máximo de cada uno. Entonces, acá tenemos la información, si imprimimos, acá tenemos la información de los mínimos y de los máximos para el espacio de observación. También tenemos la información que son cuatro variables. Entonces, los mínimos para los cuatro dimensiones, los cuatro elementos de ese array y los máximos para los cuatro elementos de ese array. Tenemos que ver la documentación típicamente, pero ya tengo acá y voy a hablar. ¿Dónde está esto? Esta es posición. La posición es una variable de menos 4.8 hasta 4.8. Se puede pensar en metros o algo así. Velocidad. Puede ser muy grande. Muy grande positivo o muy grande negativo. Esta es la velocidad linear. Este es el ángulo. Entonces, el ángulo puede ser de menos 4.18 hasta 4.18. menos 0.418 hasta 0.418. Este... Acredito que está en radianos. ¿Eso es en radianos? Sí, acredito que está en radianos. Sí. Está en radianos. Probablemente. No recuerdo ahora, pero si no habla nada, está en radianos. Ciertamente está en radianos. Sí. No recuerdo ahora, está en radianos. So... Estoy un poco curioso porque... no está tan claro capaz que se pasa de cierto ángulo ya no interesa más entonces está cortando es que estamos hablando jonathan joa acreditamos que sea porque sólo nos interesa es que cuando está dentro de este triángulo no venta y sobre dos el 4 el número 4 es la velocidad angular también puede ser muy grande no está limitada parece y acciones como hablé cuando empecé hablando menos uno a uno es una fuerza no sé en minutos o que no tenemos grandes las físicas claras pero una fuerza que cuando negativa va a no sé si izquierda positiva derecha y vamos a hacer me gustaría de me gustaría hacer en dos clases una clase para las variables fuzzy y ya explicó cómo hago esto una clase para fusificar y después de fusificar las variables fuzzy esta que se llamó de fuzzy y otra para el controlador y después que tenemos esto vamos a hacer el control que ya queda listo acá que básicamente es creamos el ambiente creamos creamos este controlador que vamos a hacer creamos el controlador y hacemos un lazo de control que tenemos una variable booleana false en cuanto porque este falso porque aquí se lee queda muy claro que estamos haciendo se lee en inglés while not done en cuanto no está listo entonces listo está falso en cuanto no está listo queda acá dentro de este lazo repitiendo todo se inicializa lo ambiente capaz que no precisaba porque ya ha creado no 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 empecé nada pero no sé hay unos ambientes que necesitan inicialización entonces típicamente necesita inicializar el ambiente hay un refuerzo refuerzo pero no vamos mirar el refuerzo acá porque un controlador fuzzy y lógica fuzzy no es un tipo de aprendizaje que vamos a hacer eso vamos es un método de ingeniería para implementar un tipo de lógica típicamente que está en lenguaje natural una lógica que está que un especialista explicó y vamos a transformar esto en código para eso está muy bueno lógica fuzzy se presta muy bien para esto también se puede emplear como interfaz si tenemos variables fuzzy podemos tomar variables crisp transformar en fuzzy y las variables fuzzy como entradas de por ejemplo una red neuronal y hacer backpropagation y la salida fuzzy también de fusificar después y tener en lugar del controlador tener un tipo de red neuronal también es posible un neuro fuzzy pero no vamos a hacer esto entonces ese reward no está no vamos a hacer no vamos a usar pero después más al final de este curso vamos a hacer unos ejemplos de aprendizaje por refuerzo y ahí sí vamos a usar esto y dentro de este lazo leemos las cuatro variables de observación empezamos con la primera observación de que recibimos cuando hicimos un reset y leemos las cuatro variables de esta observación pasamos solamente vean ángulo y velocidad angular que es todo lo que necesito para equilibrar el pendo noten dice yo dice que no interesa la posición ahora entonces por esto solo necesito dos variables que es ángulo y velocidad angular también porque es más didáctico tenemos poco tiempo y me gustaría focar en los principios básicos más que una cosa muy compleja ahora en este momento y con esto como entrada para mi controlador vamos a llamar el método compute que vamos a implementar en este fuzzy controller ese controlador ese método compute que tenemos que comprobar en una salida cómo puede proceder con el modelo fuzzall que colocamos en un array aquí dentro el أ a fusificar va a computar una salida va a computar las versiones de ángulo y velocidad angular va a computar la el control fase y va de fusificar también entonces vaya a ser todo esto dentro de esta parte la parte de fusificación y de fusificación será implementada acá dentro de este controlador y la salida ya es la fuerza que necesita estar en un array porque es como es el gym porque si pensar bien hay otros ambientes que toman no solamente una acción pero puede tener muchas acciones entonces el estándar es un array porque se puede tener como 10 25 acciones en este caso tenemos una entonces está un poco extraño pero es así y acá acá ya tengo un sinal negativo porque cuando hice estaba viendo para el lado opuesto como a mí quedaba más claro más más simple simplemente hacer esto y cambiar el sinal si se está errado lo que a acompañándose para qué lado anda entonces acá solo cambio en sentido de la fuerza por causa de la implementación estaba en sentido contrario y con esta acción con esta acción damos un paso en la simulación de este ambiente con esta acción y tomamos otra lectura de observación de refuerzo de dan dan ese está listo o no se ya encerró todo porque cuando el péndulo pasa de este triángulo me parece que cerra cuando cuando hay una tolerancia si este péndulo pasa de este límite se encerra se encerra la simulación entonces este dan pasa para verdadero y acá y fuera se encerra este enlace y fue es otras cosas que no vamos a usar son cosas que este esté vamos solamente usar observación y repetir repetir esto muchas veces y cuando hacemos esto automáticamente este ambiente está este ambiente está este sistema está creando un vídeo este vídeo después podemos fechar el ambiente y mostrarlo lo vídeo abajo entonces para esto para empezar podemos brincar un poco rápidamente eso para mirar esto funcionando que necesitamos es mira un compute que toma dos variables entonces podemos definir entonces podemos definir toma dos variables ya vamos a botar los nombres los nombres los nombres podrían ser otro nombre pero para no olvidar lo que significa así está bien y y podemos simplemente ya tengo random tengo acá podemos podemos tener una acción aleatoria podemos tener una acción aleatoria si tomamos solo random esta es una variable entre 0 y 1 si me gustaría entre menos 1 y 1 multiplico por 2 tengo de 0 a 2 y subtraio 1 que hacemos acá es que no estamos haciendo nada solo tomamos ángulo y velocidad angular no hacemos nada con esto calculamos una acción cada vez una acción cada vez una acción completamente aleatoria pandómica y retornamos esto este tenemos que tomar paz sino no no pasa vamos ver si funciona algo de errado ah ah si self ah ninguén me corrigió si no no está bien mira que está repitiendo todo el tiempo porque ah pasa de este límite de ángulo y ya encerra todo pero si rodamos otras veces va a hacer cosas diferentes porque está cada vez un aleatorio diferente este reward no estamos usando pero si está se queda correto va a ser ser un número más grande hasta acá todos entienden están acompañando está claro sí 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 ok sí ahora cómo vamos a hacer la fusificación en este controlador ok cómo vamos a hacer esto y que yo voy a hacer es crear una clase de variable fuzzy un objeto fuzzy que será así tenemos la función de pertenencia va a crear cinco de un una vez para cada variable crisp crisp que vamos a recibir eh vamos a crear eh cinco cinco variables fuzzy ok eh voy a cambiar el color para cada una de ellas empiezo con vamos a hacer cinza eh una voy a llamar de neutro este es la la será la la definición de 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 pertenencia para neutro ok eh y para esto tenemos vamos a tener un un punto que llamo de a y vamos vamos a hacer esto simétrico de forma simétrica que tener un menos a y que es ah después decidimos pero a mí me gustaría tener un concepto de neutro que sea fuzzy acá tenemos uno si a esta altura uno que es esto un triángulo ok después voy a tener también eh un ah vamos a llamar de un vamos a llamar un vamos a llamar de positivo positivo pode ser positivo baixo que es um otro triángulo alto necesita ser simétrico ok pero vamos a colocar acá y para esto vamos a tener una un punto B y esto es positivo pero baixo porque después vamos a tener también positivo alto y también vamos a tener el negativo baixo alto simétrico ok y por fin vamos a tener negativo 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 alto partiendo desde A una 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 y queda alto este positivo alto este y después negativo alto no no así neutro, positivo baixo, positivo alto. No sé que color era ese, ok, deixa así, negativo baixo e negativo alto. Então, são cinco pertinencias de 0 a 1 para cada variable. E temos dois variáveis, três variáveis, dois de entrada, que são o ângulo e a velocidade angular. Então vamos ter cinco para cada uma delas, ou seja, temos dez pertinencias desde estas dois variáveis CRISP, que são ângulo e velocidade angular. E a saída do controlador será também uma variável fuzzy com cinco pertinencias que vamos depois combinar para defusificar e criar uma variável CRISP de saída. Para a fusificação, me parece que já podem entender, por exemplo, se estamos falando de ângulo, tomamos que ângulo, temos valores para A e B, tomamos o ângulo, onde está o ângulo e miramos, por exemplo, este ângulo aqui. Aí temos n vai ser zero, para este ângulo aqui, vamos chamar de x. temos n vai ser zero porque está fora, completamente fora do triângulo de n. para pb vamos tener un valor no sé cuánto pero más que 0.5 capaz que es 0.6 o algo así para pa vamos tener un valor que complementa porque mira esta esta y esta reta son tienen mismo mismo ángulo pero son cambian de dirección son un espelho entonces positivo alto sería 0.4 esto es 0.6 negativo bajo es 0 negativo alto es 0 por ejemplo para este x ese pensar un poco que va a pasar si hacemos así es que siempre tenemos uno o dos no máximo con valores diferentes de 0 ok entonces para todo vamos a hacer uno mira si estamos acá neutro es 1 pero todo el resto es 0 si vamos yendo a la derecha se disminuye el neutro y aumenta el positivo bajo de forma complementar que se suma neutro más positivo bajo es 1 entonces va disminuindo neutro aumentando positivo bajo hasta acá 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 tenemos 1 para positivo bajo y 0 para todas las otras variables y si continuamos lo mismo que aconteció antes con neutro positivo bajo ahora con positivo bajo y positivo alto va bajando positivo bajo y subiendo positivo alto hasta acá después queda alto positivo alto y a la izquierda la misma cosa no necesita ser así no es la única forma por qué hacemos con 5 por qué no tenemos 3 o 7 es una de muchas formas ya expliqué que me gusta hacer así porque es una forma simple es que tenemos dos parámetros A y B para definir que que mirando para este problema de lo péndulo tenemos que que decidir qué ángulo a partir de qué ángulo este B está muy por qué B está tan lejos no entendí este B a partir a partir de cuál ángulo tenemos que este ángulo ya está alto por ejemplo si el ángulo va va hasta 4.8 0.48 por ejemplo capaz que 0.4 0.38 vamos vamos a decidir un B y vamos a decidir un A también para ángulos pequeños positivos y cambiamos de sinal para los negativos entonces simples tenemos solamente dos parámetros para ajustar para ajustar el controlador para cada parábola CRISP otra para velocidad angular también ¿está clara la fusificación que vamos a hacer hasta aquí? ¿entienden? sí 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 ok seguimos ok para para hacer esta fusificación vamos crear vamos hacer esto en esta clase fuzzy ok en esta clase fuzzy ahora voy empezar un poco de código un poco más rápido para después explico pero vamos inicializar con los parámetros que tenemos hay un C ¿qué es C? que acontece que no necesitamos infinito entonces que acabo haciendo acá acredito que fue tal vez porque lo hice hace tiempo no recuerdo bien pero tal vez acá era un un C algo así un poco más pero muy lejos este C ¿sí? un C muy distante capaz que era así porque después para defusificar fica un poco más correcto si tenemos triángulos en los trapezoides infinitos con el trapezoide infinito no se la defusificación si tomamos una variable me gustaría que me gustaría tener un método que toma la variable CRISP fusifica después toma las cinco variables Fuzzy defusifica y llega la misma variable CRISP que no se pierda información haciendo esto y si tenemos este trapezoide infinito si tenemos una variable que está en esta región de este trapezoide infinito si está muy a la derecha o mucho a la izquierda es todo lo mismo entonces cuando si fusificamos esto después desfusificamos no hay cómo reconstruir esta información por esto hice con un triángulo pero se puede hacer con trapezoide infinito se perde la reconstrucción pero no interesa funciona también depende de cuál aplicación que gustaría entonces para eso tenemos un C también espero no ter confundido ustedes con eso vamos a tener tres variables pero eso no es tan importante y vamos a crear estas en el constructor las cinco pertenencias las cinco pertenencias voy llamar de f z que será un array de cinco valores empiezo con neutro pero vamos calcular después en la fusificación ok y para fusificar vamos crear una función fusify que recibe la versión crisp y para eso tenemos que mirar cada una de las regiones ok voy a hacer una ahora para neutro por ejemplo para neutro vamos ver o que yo voy hacer uno o dos un poco despacio pero después avanzo más rápido por ejemplo neutro si está menor si x está menor do que menos a o mayor do que a neutro es zero si está menor do que menos a o mayor que a neutro es zero entonces if x menor do que menos self do que a or x maior do que self do que a n igual a zero senão aí miramos este triângulo né qué es este triângulo si miramos a la derecha si se fuise el más simple es este enrocho de pb si miramos este de pb este aquí este aquí mira este qué es esto una recta dependiente de a 1 sobre a si exactamente que cuando x es a tenemos 1 no hay que tener 1 sobre a x sobre a x está claro todos 1 sobre a x entonces se esta reta é 1 sobre a x que es esta otra menos 1 menos 1 menos x sobre a 1 menos entonces y así hacemos todo ok este estoy cierto que todos ustedes conseguen hacer me gusta se entiende en el principio no necesitan ahora hacer toda la aritmética pero que tenemos en este neutro es 1 menos x sobre a pero si tomamos en absoluto valor de x tenemos también para el otro para el lado negativo que es lo mismo es y así seguimos hacemos más que 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 pensan ustedes posso colar todo listo acá o hacemos uno por uno un poco más más ¿queda claro esto? podemos avanzo vamos a hacer el bajo positivo porque ese ya hicimos prácticamente si bajo positivo el bajo positivo era que era este pb si era x sobre a hasta si está entre 0 y a si está entre 0 y a en esta región es x sobre a si está después entonces hacemos como hicimos antes ahora tenemos que tomar b menos a sería esta acá sería x sobre b menos a x menos a sobre b menos a y acá un menos si así vamos alguien escribió pero a mí me gusta mucho no sé ni sé dónde está la pantalla se puede hablar porque tengo una pregunta perdón si 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 ya lo explicaron esto pero no me queda claro de una cosa en los contraladores difusos la idea es que para cada rango de una entrada tenemos una rampa de respuesta diferente si necesita ceder una rampa aquí son rampas son triángulos pero estas son cinco funciones de pertenencia distintas que yo rodrigo yo a mí me gusta hacer así que tenemos que estoy buscando una forma una forma casi que automática para fusificar para mostrar a ustedes cómo hacer una fusificación de un control pero no necesita se puede puede tener una pertenencia apenas o 200 no sé cuántas pertenencias quieres de tipos completamente diferentes que la lo importante es que la pertenencia es una función que las salidas entre 0 y 1 1 significa que pertenece completamente 0 no pertenece ni nada y se puede tomar valores entre 0 1 típicamente son como triángulos o trapezoides que es un trapezoides se podría tener voy a hacer en verde para que vean un trapezoide podría ser por ejemplo así así o no así esto me puede pero trapezoides por ejemplo esta otra podría ser un tipo de función de pertenencia ok y lo que tú comentas de pertenencia en este caso en este caso yo inventé unos conjuntos que representan mi idea de un ángulo alto un ángulo bajo un ángulo neutro un ángulo negativo bajo un ángulo negativo alto son conceptos cualitativos que me gustaría en termos de estos conceptos hablar de cómo controlar este péndulo por qué por qué por qué se piensa así el ángulo está negativo pero tico velocidad angular está positiva y alta qué hago ahora pensando así podemos construir un controlador que va a controlar va a conseguir hacer lo que queremos ¿entiendes? ok ok y las curvas estas son o sea deben de hacer la fuerza que le vas a traficando al carro en el partido sí sí la fuerza la fuerza ok pero es una descripción en este caso se usa se emplea mucho fuzzy para este tipo de situación donde tenemos una descripción un poco más cualitativa tomando estas cualidades como fuzzy como conceptos fuzzy entonces fusificamos lecturas de sensores para 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 tener estas cualidades está caliente está frío está rápido cosas así y en termos de estés termos de descripciones que son hechas en lenguaje falada por personas que no son técnicas o ingenieros pero son especialistas que entienden que hacen esto explican a ustedes ok cuando esta gente hace esto cuando está rápido hace esto que se puede tomar esto como reglas y yo ya en poco tiempo voy a mostrar a ustedes como hacemos un controlador así si está así como como tomar estas variables fuzzy y hacer las operaciones lógicas tomar la salida también fuzzy que vamos a tener como cinco saídas para esta fuerza así y transformar en un valor para un valor cristo ok Rodrigo deixa só comentar una cosa pode falar porque o Andres cuando preguntó ele falou sobre controle sobre a rampa e controle etc esta parte aqui ainda é a fusificação ainda não chegou na parte do controle como é que isso aqui efetivamente vai se traduzir no controle vai ter uma outra parte que a partir dessas variáveis fuzzy vai controlar o carrinho vai definir a força do carrinho só está fazendo aquela conversão que o Rodrigo desenhou no início da aula da variável crisp que é o valor contínuo para uma variável fuzzy isso tem que ficar bem claro é desculpa eu não tinha entendido quando ele falou rampa eu pensei no que está falando triângulo desculpa é realmente isso obrigado Jonas só fusificando por enquanto mas eu vou tentar agora ser mais rápido eu só vou colocar aqui ok então vocês aqui já tenho todo listo para todas las miramos um pouco rápido aqui o neutro o alto positivo o 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 ¿Sí? ¿Puede hablar? Yo tengo una pregunta. Ari, lo que estás calculando ahí son las pendientes de las rectas, ¿verdad? Cada una de las rectas. Para una entrada X estoy calculando cómo son las pertenencias para cada uno de los conjuntos que hacen. Entonces, lo que estoy haciendo es para una entrada X, tomamos una entrada X, vamos tener una entrada X, ¿sí? En algún lugar. No importa dónde esté esa entrada X, yo quiero saber cuánto es NA, cuánto es NB, cuántos N, cuántos PB y cuántos PA. En este caso, tenemos apenas cuáles. Tenemos PB y PA y todos los otros son cero. Por ejemplo, en este ejemplo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Rodrigo, me permitió un segundito si por ahí puedo sumar. Lo que yo entiendo de la lógica difusa es tratar de encontrar un método de control donde en principio desconozco la matemática o las ecuaciones que rigen el sistema. ¿Sí? Entonces le pregunto a... Esa es una de las aplicaciones aquí. Hay otras, pero sí. Exacto. Entonces le pregunto al señor que hace 25 años que maneja una caldera, por ejemplo, y sabe que si la temperatura o la presión sube mucho, entonces abre tal válvula un poco y cierra la hoja o pone más combustible o menos combustible. Y tenemos que pensar que es mucho o un poco para cada una de estas variables, la temperatura, para la válvula y todo eso. Entonces, la fusificación y la desfusificación, o sea, los dibujos, los triángulos, es una forma de plasmar matemáticamente los conceptos empíricos que tiene esa persona con conocimiento. Sí, exacto. Exacto. Entonces, cuanto más dibujos o formas o triángulos definas, como que más precisión le doy al control. ¿O no? Sí, no. No sé si más precisión, pero... Sí, más detalle, pero no sé si la precisión depende un poco de otra cosa. Pero esa sería un poco la idea. Sí, exactamente la idea de lo que estamos haciendo ahora. Exactamente, esa es la idea. Ok, gracias. Y me ayuda si explica así, porque los otros que... Los otros también tienen otra... En otras palabras, lo mismo que estoy intentando decir. Entonces, acá tenemos cinco variables. N, B, P, bajo positivo, alto positivo, bajo negativo, alto negativo, todos listos. Y después que tenemos las cinco, creo un array de cinco variables acá. Que era este mismo array, pero ahora con la fuzificación. Las cinco pertenencias están en FZ, Fuzzy, de Fuzzy, ¿ok? Y voy así, porque me gusta hacer así. Voy a tener una función get para buscar esta lectura. Una función set, si me gustaría... Porque cuando podemos estar calculando, computando algo ya en Fuzzy, y vamos a definir un Fuzzy para defuzzificar después, entonces podemos hacer esto también. Escribimos en Fuzzy como entrada y después defuzzificamos. Profesor, tengo una pregunta. Las funciones de pertenencia esas que definiste, esas cinco, ¿son excluyentes entre sí? No completamente. La forma que definí, siempre dos funciones van a tener, una o dos funciones van a tener valores mejor que uno, cero, uno, dos, porque tengo el C también, ¿no? Pero la forma que definí, se puede hacer de otras formas, que quede claro. No necesita, tampoco necesita ser simétrico. Hice así porque es una forma que me parece lógica, simple de entender. De esta forma, siempre para todo valor de entrada, tenemos una pertenencia o dos pertenencias diferentes de cero, excepto si tenemos un valor mayor que C, porque hice un C a la derecha. Si tenemos un valor mayor que C, o menor que menos C, ahí tenemos ninguna, de este jeito. Ok, gracias. ¿Qué pasa si hago así? Simplifico un poco porque se nos suma uno, no quería hablar de esto, pero hablamos. Se nos suma uno en la defuzzificación, tengo que dividir, tengo que normalizar un paso a más, me gustaría no necesitar esto ahora. Bueno, se puede hacer, pero tenemos que tener un poco más de cuidado si nos suma uno, siempre, tenemos que tener un poco más de cuidado con algunas cosas en el proceso de defuzzificación. Y ahora voy a hablar del proceso de defuzzificación, pero miren, acá son un set y un get para tomar la lectura de la variable fuzzy como está. O escribirla directamente sin computadora. Y ahora la defuzzificación. Para defuzzificar, lo que voy a hacer es muy simple, pero hay toda una teoría que declaro que hay muchas formas diferentes de... Ah, no estoy mostrando el código. Sí, definí un set, un get y un set para la variable fuzzy. Sí, un para leer, otro para escribir directamente los valores. Ok? Y ahora vamos a hacer este defuzzificar. ¿Está bien? Para defuzzificar, ¿qué vamos a hacer es...? Vamos, no es la única forma, pero por favor entiendan que estoy como asesinando toda la lógica fuzzy en una cosa muy simple para explicar a ustedes, ¿ok? Pero hay muchos métodos. Un método es el método de centroid. Lo que vamos a hacer es que, como tenemos triángulos que son muy prácticos, tomamos el valor... Y acá voy a hacer una cosa muy bruta que es... No estoy tomando exactamente la centroid, pero voy a tomar el punto más alto de cada triángulo. Este que voy a hacer es que no está completamente correcto, pero es una cosa rápida de implementar, ¿ok? El más correcto sería mirar dónde está el centro de... Hablamos así, el centro de masa, dónde está más pesado, dónde está el centro de masa. No es siempre acá, ¿eh? No, un poquito aquí, no, no. Entonces, estoy tomando este valor B. Menos B. Esses valores A. Entonces, para neutro tomo 0. Para cada una de estas pertinencias, que son 5, tiene un valor típico, vamos hablar así. Y para neutro voy a decir que es 0. ¿Ok? Para neutro es 0. Para positivo y bajo es A. Para positivo y alto es B. Para negativo y bajo es menos A. Para negativo y alto es menos B. Solo esto. ¿Ok? Entonces, tengo 0, A, B, menos A y menos B para cada una de estas. Y como tengo la pertenencia, lo que voy a hacer para defusificar es somar todo esto multiplicando por la respectiva pertenencia. Con una suma ponderada. ¿Ok? Entonces, la pertenencia de N veces 0, más la pertenencia de positivo y bajo, veces A, más la pertenencia de positivo y alto, veces B, más la pertenencia de negativo y alto, veces menos B, se suma todo esto y tengo un número que voy a hablar que es la defusificación de esta variable. ¿Comprenden? ¿Puedo explicarlo de nuevo, por favor? Entonces, el problema es que tengo 5 números de 0 a 1, ¿sí? Vamos a tener ahora. El problema de defusificación es que tengo neutro, vamos a hacer en orden, tengo positivo alto, positivo baixo, neutro, negativo alto, negativo baixo. En el código está... Está en contrario, perdón. En el código está APBPNANB. No se confundan con esto, ¿ok? Pero vamos a ver, en este gráfico estoy llamando así. Sí, entonces, tengo 5 pertenencias, son 5 números entre 0 y 1. Recuerda que 2 de ellos, hasta 2 de ellos son diferentes de 0. Los otros son 0. Sí, y suman 1 siempre. A no ser que sea un número mayor que B o menor que menos B. Si está entre B y menos B, suma 1. Entonces, esta región está muy bien para defusificar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué voy a hacer? Tomar estos como pesos, estos valores de 0 a 1 como pesos, y voy a hacer... Voy a hacer una cuenta que es N A veces el valor central de este N A. Vamos a hacer un verde. Acá tenemos N A, ¿sí? Este, N A. Lo que estoy haciendo es tomando un valor típico, un valor central de N A que es menos B. Porque este triángulo, el punto más alto, más típico, pertenencia 1 es menos B. Entonces, hace sentido para mí, me parece bien que se tome, se me pide un ejemplo de negativo alto que sea la mayor pertenencia, que es 1. Entonces, en posición menos B, ¿sí? Entonces, multiplico por menos B. Y sumo, ahora, negativo baixo, hago lo mismo, veces menos A. Y para neutro, escribo, pero no pasa nada, porque N es N, la pertenencia de neutro, veces 0. Tengo 0 acá. Porque el valor más típico para neutro es 0. Y la pertenencia de positivo baixo... Esa es la forma que voy, inspirada en el método de centroide... Método de la centroide. Pero no está completamente correcto, ¿ok? Só parece tager una simplificación del método de centroide. Que la idea principal es esta, que se busque la centroide de cada función de pertenencia, mirando la pertenencia, y la centroide de la función de pertenencia se multiplica, ¿ok? ¿Entendieron? Sí, sí. ¿Todos entenderon? ¿Está bien? ¿Podemos seguir? Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces, para esto, es todo muy simple. Tomamos los... Después que se entiende, ¿sí? Después que se entiende. Los valores... ¿Qué hice acá? No sé por qué hice así, pero... Tomo los valores típicos para alto negativo, baixo negativo, neutro, baixo positivo y alto positivo, que es menos C, menos A, A, 0, A y C, ¿no? Y tomo los valores de pertenencia que tengo en mi... Nuestra variable fuzzy, que son todos de 0 a 1, para cada uno de ellos. ¿Sí? Y... ¿Qué vamos a hacer es... Calcular la salida? Aquí vamos a llamar de Y. Así. Pero, mira, para... 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 Para tener una cosa normalizada, necesitamos dividir por la suma de las pertenencias. Entonces, también, porque si la pertenencia no suma uno, vamos a tener una distorsión. Entonces, me gustaría tener la suma... Y dividir todo esto por la suma. Y sé que hablé antes que no se necesitaría, pero... Necesito, sí. Porque, mira, tengo... La pertenencia de neutro es 0 y se multiplica... No suma... No creo que no es problema. El principal problema es cuando es mayor que B o menor que menos B. Porque no tengo... No suma uno. En esta región, acá. Si tengo valores en esta región o en esta región, eh... No suma uno. Por esto. ¿Ok? Y retornamos esto. Tenemos listo ahora una clase que implementa un tipo de fusificación y defusificación. No tenemos una lógica de control, aún no tenemos una lógica de control. Pero tenemos como fusificar y defusificar. ¿Podrío? Sí. Este xn igual a 0 está achando estranho. Funciona? Funciona. No te preocupes que funciona. ¿Quieres decir? Porque, porque... Ele va siempre multiplicar o n con 0. É, yo nothing... Solo no necesitaba tener, pero dejo por motivos didáticos. Es que cuando el for 1... Cuando el x for 0 y un, el uno... El uno tiene que dar 1. Y va dar 1, así. Como es que sea? Cuando el x for 0, ¿no? A variabila CRISPR, la pertinencia de neutro es 1, ¿no? Uhum. Eso aquí va a ser, un, veces 0. 0 x 1 ahí tu va a dar 0 está certo, porque tiene que ser neutro eso, entonces está completamente neutro pertenencia neutro completo es el número 0 no va a tener ningún valor de nada no va a tener una sobreposición se pueden hablar porque no estoy y lo que no hemos quedado claro es el valor típico del alto negativo no era, no habíamos dicho que era menos menos B, porque quedó menos C no entendi ahí me explica de nuevo la pregunta no entendi la pregunta el primer valor ahí del alto negativo quedó menos C de C ah, menos B ah, sí, tienes razón tenía que ser B ¿por qué menos C? ay, 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 está errado este es menos B gracias pero funciona con menos C entonces capaz que tenemos un problema en el futuro pero, ok, ok no sé por qué está funcionando con menos C capaz que voy a cambiar un poco los parámetros miramos gracias tienes razón ah, mira déjame ver cómo hice capaz que no era un triángulo sí, era esto mira los altos son no es un triángulo es por esto ah, ok que hice es diferente mira eh ese no está caiendo disculpa a todos, ok eh no está caiendo este sigue sigue alto y que pasa que este C es un valor que escogimos nosotros para representar este positivo alto que podría ser cualquier valor pero cualquier valor alto típico en esta región que sea eh en esta región esto es que hice ¿entienden? tomé un valor pero no ya no puedo si tengo un la reconstrucción está comprometida por esto entonces si si tengo un valor de X y fosifico después quiero defosificar no llego al mismo valor comprometí la defosificación la la voy a perder información pero el C es solamente el valor que quiero considerar para representar lo positivo alto y menos C para negativo alto porque esto que pasa que como esto va para siempre al infinito tengo que tomar un valor no puede ser infinito ¿ok? esto es que hice desculpa no expliqué esto correctamente por eso es menos C entonces está cierto ser menos C porque ahora no sería necesario normalizar la suma ¿sí? que ahora no sería necesario normalizar la suma o sea no tendría que dividirlo entre la suma y por eso estoy dividiendo porque estos valores pueden ser no siempre suma uno no necesitaría creo que no necesitaría podemos sacar esto me parece es siempre uno esta suma ¿eh? 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 pero sí si era con triángulos necesitaría gracias muy bien ¿eh? muy bien me gusta mucho cuando están acompañando ok ahora como hacer el control ¿eh? esta es la parte que que no hicimos ainda ahora necesito si tienen 10 o 15 minutos más solamente esto va a ser rápido prometo pero no no vamos terminar en 12 horas Rodrigo deixa eu preciso salir ¿tá? mas eu queria dar un aviso antes que la semana que viene a gente comienza algoritmos genéticos entonces pessoal la semana que viene yo voy conduzir más para el Rodrigo ¿eh? ahora estas últimas aulas yo tenía solo dado un suporte bien distante en realidad aprendido más para el Rodrigo que cualquier otra cosa y la semana que viene a gente comienza tres semanas de algoritmos genéticos ¿eh? segunda feira yo voy muy probablemente liberar los contenidos liberar las video aulas algunos ejercicios que a gente va a seguir en el mismo sistema en la misma metodología de ustedes darem una olhada en el contenido antes entonces van a tener 5 días la semana para dar una olhada en las aulas intentar hacer los ejercicios que son bien simples son para intentar generar las dudas en ustedes no sábado que viene a gente se encuentra en el mismo horario en la misma forma que a gente está haciendo aquí para discutir este contenido ok aconteceu una cosa muy muy graciosa Rodrigo porque dos años atrás fue el día 25 de julio que yo dei las aulas y 25 de julio ahora este año a gente va a liberar los los contenidos de nuevo va a parecer que fue para este año gracias gracias Jonathan En realidad no falta mucho, voy a organizar aquí una tabla. Y para esto vamos, por eso me gusta tener solamente dos variables, porque así es más fácil, más simples de, con una, ¿cómo se llama?, una grilla, una tabla, tenemos todo lo que necesitamos. Y ya explico, que vamos a tener acá es ángulos, no sé dónde pongo cuál, pero no me interesa tanto, vamos a tener ángulo y velocidad angular. Y voy a diseñar un ejemplo de péndulo un poco simples acá, para que se pueda, acá tengo una imagen. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está. Ok. 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 Capaz que no vamos necesitar el sinal negativo en frente. Vamos a intentar hacer todo con los ángulos correctos. Tomamos este ángulo como 0 en el centro, este alfa igual a 0. Y la velocidad angular toma el mismo sinal, entonces es positivo para la derecha, negativo para la izquierda, tanto ángulo como velocidad. Y me parece, tomé un tiempo ahora para hacer cierto, me parece que fuerza positiva para la derecha. ¿Ok? Si está baja o positiva neutra, o positiva alta o negativa alta. Entonces para cada ángulo y para cada velocidad, miro la línea y columna correspondiente en este espacio. Por ejemplo, me gustaría escribir si la fuerza que quiero para el cariño en esta situación es alta o baja positiva, o alta negativa, o neutra, o etc. Entonces, por ejemplo, empiezo así. Si tengo ángulo neutro, alfa es 0, entonces el péndulo está completamente en la vertical. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, si está neutro, si el péndulo está con ángulo neutro, y si la velocidad es neutra, ¿qué fuerza me gustaría tener? Este es, acá, ¿sí? Tengo, si tengo ángulo neutro y velocidad angular neutra. La fuerza sea, no hablamos de números, hablamos de cualidad, que sea neutra. ¿Sí? Tengo cinco posibilidades. Positiva baixa, positiva alta, neutra, negativa baixa, negativa alta, ¿sí? Entonces... Neutra o no olhar. Neutra o neutra, sí, neutra. ¿Sí? Voy a escribir... Es lo mismo que tenemos arriba, ¿sí? Alto negativo, baixo negativo, negativo, baixo positivo, alto positivo. Para la fuerza también. Esas son las cosas que quiero poner en esta grilla. No necesitamos todo, pero vamos... Los que hacen sentido, vamos a hacer, ¿sí? Ok, ahora, por ejemplo, si tengo ángulo negativo... Es lo mismo que tengo ángulo negativo... Si tengo ángulo negativo... ángulo alto negativo o sea un ángulo para acá alto negativo voy a querer una fuerza alta positiva pero alto negativo es esta columna no es siempre depende de la velocidad por cierto si ángulo es alto negativo y la velocidad es neutra queremos una fuerza alta negativa no tengo velocidad pero el ángulo está muy negativo la velocidad negativa es para este queremos mover el carro más rápido posible para la izquierda ¿se entiende? ¿concorda? lo mismo para la velocidad porque si tengo si tengo una velocidad si el ángulo está neutro pero la velocidad es alta negativa también si tengo un ángulo neutro está acá pero una velocidad muy grande negativa me gustaría también que la fuerza sea grande y negativa que este está acá alto negativo ¿está bien? hasta acá está bien y después explico que pasa que hay algunas de estas variables aparecen más de un lugar en esta grilla ¿sí? seguimos bajo negativo se puede se inspirar en este mismo la misma idea una velocidad baja negativa en un ángulo neutro entonces capaz que bajo negativo y si tenemos una velocidad neutra pero un ángulo bajo negativo una velocidad también bajo negativo una fuerza ¿no? bajo negativo se puede repetir esto para los positivos ¿sí? bajo positivo alto positivo bajo positivo alto positivo los complementos ¿sí? y hay también los los que se cancelan porque si tengo mire si tengo un ángulo Rodrigo discúlpame si si el ángulo es bajo negativo o sea que el péndulo está a la izquierda la fuerza tendría que ser positiva es que mira el sentido de la fuerza que diseñé es la fuerza en el carro no es una fuerza en el ángulo es otro sentido es como que lo que hicimos es a la izquierda como para que quede arriba ¿por qué hice esto? porque estaba estudiando para que no tenga que cambiar el señal en el environment está así después miramos si estoy correcto o no pero si entiendo entiendo está un poco confuso mejor que sea el mismo sentido del ángulo sería el opuesto sí un ángulo positivo una fuerza negativa pero la fuerza está en el environment de Jim está así entonces hacemos así el positivo es para la derecha y el negativo para la izquierda ¿y tiene más sentido porque los actuadores estarían abajo digamos si esto fuera un carrito digamos sí el actuador está en el carro y no está ok sí si buscamos sentido se encontramos en tantas cosas sí pero ok hay otras situaciones de neutro por ejemplo por ejemplo si tengo ángulo bajo positivo y velocidad baja negativa se cancela ángulo bajo negativo y velocidad bajo positiva me parece que sea neutro acá ¿no? los dos son bajos pero un para para derecho y otro para izquierda entonces que estoy diciendo es que el ángulo el ángulo está para un lado pero la velocidad está para otro y no necesito hacer nada porque ya está indo donde quiero que vaya entiende lo mismo para acá entonces entiende y también si tengo ángulo bajo es que hay cuadrantes completos que serían neutros o serían nulos todos los que coinciden todos los que coinciden con positivo positivo sino empeoraría se lo tira más rápido del piso del piso pero que que acontece que no necesito completar toda la grilla vamos mirar ahora que esto basta con esto tenemos el suficiente para tener el control porque que pasa que no tenemos solamente neutro positivo la mayoría de los casos tenemos pelo menos dos variables en cada uno de este de este de este que tienen pertenencia mayor que uno desculpa mayor que cero entonces por ejemplo podemos tener estos dos estos dos siempre tenemos algún control para combinar después 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 desfusificar entonces este es bastan que en práctica ya lo sé que bastan ok ahora el problema prometo que estamos muy cercanos de terminar ok el problema es cómo cómo hacer para combinar esto porque lo neutro tenemos tres neutros tenemos dos bajo bajo positivo dos alto positivo dos bajo negativo y dos dos alto negativo ok empezamos así el el end primero empezamos con end que estoy diciendo es que si la el ángulo es neutro y la velocidad angular es neutra entonces la salida es neutra ese es un e pero e en lógica fase cómo cómo hacemos en lógica fase tomamos el mínimo de las pertenencias entonces este neutro no es uno cero ah el neutro no es el mínimo entre este y esta pertenencia entonces si tengo dos pertenencias voy a hacer en azul aquí tengo poco espacio pero mira tengo dos pertenencias ok una pertenencia otra pertenencia esta región es el operación e de las dos pertenencias el mínimo por ejemplo este puede ser la pertenencia de ángulo neutro neutro esta es la pertenencia de velocidad de ángulo neutro no sé algo así las dos son entre 0 y 1 entonces tengo un valor de x que fue fusificado me 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 dio la la pertenencia de cada uno y tomo lo mínimo esta es la operación end para fuzzy entonces los valores para cada una de estas pertenencias de la fuerza que estoy calculando son los mínimos entre la columna y la línea donde está esta variable pero pero tenemos más de uno tenemos como que en este caso tres neutros dos auto positivo dos auto negativo cada uno de estos son los mínimos de las pertenencias de la línea y la columna respectivamente como combinamos este es que tomamos el máximo de los mínimos que básicamente estoy diciendo que si miren voy a hablar ahora un poco un poco longo un poco bastante pero escuchen si el ángulo es bajo negativo y velocidad angular y velocidad angular es bajo positivo o o si el ángulo es neutro y velocidad angular es neutra o si ángulo es bajo positivo y velocidad angular es baja negativa entonces tengo una salida neutra y como hacemos la matemática es que toda vez que dice e tomé lo mínimo toda vez que dice o tomé lo máximo entonces ese es lo mínimo de estos dos es lo mínimo de estos dos es lo mínimo de estos dos y estos tres tomo lo máximo o o o y así hacemos para toda la grilla un poco difícil entienden si si se entiende ahora cuando tenemos poco tiempo voy copiar el código para que miren el resultado vamos al código entonces para ese compute ahora voy usar vamos crear dos variables fuzzy primero necesito crear ellas antes son objetos tenemos na verdad tres variables dos de entrada e una de salida aquí ya tengo los parámetros a b c este tienen que pensar un poco testar cambiar mirar que se funciona o no ok pero se recuerda anglo va hasta 0.48 lo lo que 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 escogí es 0.5 mayor que la mayor ángulo posible ok para velocidad angular tomé esos valores se podría tener valores muy altos muy bajos entonces fui tentando diferentes valores observando también que que significa alto baixo o negativo alto negativo alto positivo baixo negativo baixo positivo para cada uno destes mirando el sistema si es un problema de una persona un especialista él va hablar o que significa va explicar que significa temperatura alta o esas cosas va explicar acá tenemos que mirar la simulación y escoger los valores para a b y c y creamos tres variables ang para ángulo velocidad angular para velang para velocidad angular y action para la fuerza de salida esos son los valores de lectura y con diferentes parámetros son tres objetos con a b y c diferentes entonces tenemos un a un b y un c para fusificación y de fusificación de ángulos y tenemos un a un b y un c para fusificación y de fusificación de velocidades angulares y un a un b c para fusificación fusificación de fuerzas y para computar tomamos los valores crisp aquí cuidado porque son los valores crisp tienen los los mismos nombres pero son crisp podría ser x x estos son los valores crisp y fusificamos estos valores para el ángulo y para la velocidad angular fusificamos tomamos como entrada y fusificamos y recibimos ellos con nuestra función get los diez los cinco de cada uno los diez las diez pertenencias de ángulo cinco de ángulo cinco de velocidad angular tomando estas pertenencias y mirando la grilla que hicimos ahora pero cambiando que hice con el sinal correcto ahora esa es la grilla que hicimos ahora ¿sí? tomamos los máximos de los mínimos para cada uno de estos valores por ejemplo se puede escoler cualquier uno bn por ejemplo si miramos bn que tenemos es bn está en ángulo bajo negativo velocidad angular neutra o ángulo neutro velocidad angular bajo negativo que esto ángulo neutro versus baixa negativa o ángulo bajo negativo versus neutro y para todos estos tenemos los mínimos y tomamos los mínimos tomamos los máximos de los mínimos ok se soma todo porque porque si no tenemos ningún control si no tenemos ningún control tenemos todo zero me gustaría tener que el ángulo sea neutro así porque no no puede dividir por zero es por eso no está errado pero estoy normalizando todo dividido por la soma pero si la soma es zero tengo un problema entonces este es un caso separado entonces si ese zero defino la fuerza en fuzzy está fusificada como totalmente neutra si ese no es zero que en caso especial que estoy haciendo es só definiendo todos los valores que fueron calculados y dividiendo por la soma para que la pertenencia soma uno la soma sea uno sea uno definir la definir directamente en dominio fuzzy las cinco pertenencias de esa variable de fuerza de acción mira no no fue fusificada fue creada en dominio fuzzy y ahora esta acción vamos de fusificar y retornar como la acción que queremos esta versión de fusificada este defino de nuevo este defino de nuevo y ahora está listo era esto miramos el resultado y no está bien porque así porque yo cambié no necesitamos más este menos me gusta me gusta se está tomando tiempo porque está equilibrado porque hay un tiempo máximo después se cerra también entonces esperamos va va a cerrar también Ok, si ejecutamos de nuevo, va a crear una situación un poco diferente siempre. Porque las condiciones iniciales de ese ambiente cambian un poco cada vez que ejecutamos. Mira que no estamos controlando posición, entonces está yendo a la izquierda de poco a poco. Este es porque no estamos controlando posición. Ok, era esto para hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Una consulta, el tema de la recompensa, del reward, no lo estamos usando en este momento, ¿no? No lo estamos usando. Es que estos ambientes son hechos principalmente para apresesaje por refuerzo. Vamos a ver este tema más tarde. Ahora no estamos usando. Porque no estamos aprendiendo nada, no hay aprendizaje acá. Solamente una ingeniería de una forma interesante porque es una forma un poco más cualitativa que en código funciona. Es un problema. Es un problema difícil. Se pregunta a alguien que hice un péndulo, saben que no es tan fácil de hacer. Acá con una cosa completamente cualitativa que hablamos, ah, si el ángulo está un poco acá, la velocidad está un poco allá. ¿Qué hacemos? Ah, hacemos un poco así. Sí. Y con esto se puede hacer cosas muy poderosas con poco, poco, ¿cómo voy a decir? No necesita tanta formalidad, tantas ecuaciones complicadas o control, leyes de control. Esto es interesante. Ok, gracias, desculpa por las 30 minutos, pasé 30 minutos. Creo que tengo hambre, yo también tengo hambre. Entonces, cerramos acá. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Rodrigo. Saludos. Gracias, Rodrigo. Chao. Gracias, Rodrigo. Saludos. Hasta luego.